Música Por encima de nadie un pozo yo Quiero olvidar Yo no, la vida de un cielo El cielo y el mundo En la historia de la madrugada Y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Quedar en la esquina de la humanidad Único y fedadero Cúmulo y primero Habla de un beso por mis pecados Nuestro mundo ha pasado crucificado Alguien y el rey eslojado Me llora en el cuerpo mortal Más que el niño tan solo El paciente lo que es la luna Sus ojos son huevos, un sonido en el mar Mis ojos están escritos En el frente de reyes Señores, señores Adorando a Dios Exaltando a Dios Mi gloria a mi Que salta a Dios Señor Choró a ser Choró a ser Choró a ser Santo Mi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!